Un saludo en directo, calle Colón y plaza de la Cueva Santa de Segorpe, jueves, como se está llenando la calle el jueves. Y aquí estoy con dos de las mejores comunicadoras que tiene España, que el Alto Balancia. España, Esperanza Orellana y Manolita Vélez, que esta semana están trabajando las dos como auténticas cosacas. No les voy a contar nada. Voy a empezar con Manolita, que radia todos los días esa entrada, pero como solamente ella la sabe radiar. Y me contaba hace un rato, ayer me pedían la chuleta. Y yo decía, ¿qué chuleta? ¿Qué chuleta? Si eso está en mi cabeza. Es verdad. Bueno, esto me contenta y una satisfacción muy grande estar con estos dos peldaños tan grandes y columnas, que han sido para mí una la televisión y Esperanza en mis comienzos de la radio Escabia. Para mí ha sido un apoyo muy grande, que desde hace 17 o 18 años, que no nos hemos olvidado. Y esto para mí, mira, puede ser que la entrevista más feliz que me pueden haber hecho, Santa, estar con vosotras dos. De ti también tendremos que aprender y aprendemos y mucho, porque puedes tener mucha teórica, puedes tener mucha práctica, pero lo que no tenemos es tu experiencia, es los años de vivencia aquí en Segorbe, todo lo que tú has vivido. Nosotros lo podemos contar, nosotros la podemos contar de oída, pero tú lo cuentas de primera mano y eso es un auténtico lujo. Puede ser que por la edad también, pues, te ha enseñado muchas cosas. Y lo principal es, para mí, querer tanto a Segorbe, que lo llevo en el alma, que no puedo nombrarlo si no es con esta emoción tan grande. Igual a la Cueva Santa que a la entrada de toros, para mi Segorbe y por mi Segorbe. Hemos hablado de la Cueva Santa. ¿Cómo estará hoy el santuario? Hoy, 8 de septiembre. Bueno, el 8 de septiembre hace la fiesta, los de altura, que por eso hacen fiesta local también, para que se hubiera gente. Pero la fiesta de la Cueva Santa es el 11 de septiembre, como patrona de la diócesis, que se hubiera a la una de la tarde el señor obispo a hacer la misa. Yo ahora le voy a contar, me va a contar más que le voy a contar. Yo le voy a contar a Esperanza cómo están las redes sociales. Está todo a tope mirando los vídeos que Esperanza se encarga de poner, pero de ya, todo lo que ocurra. Ahora, esta tarde, ya lo tienen en todas las redes sociales y creo que está todo el mundo pendiente. Para mí, Esperanza es la voz más deliciosa, delicada que tiene la radio. Bueno, pues las redes sociales, gracias Manolita, nunca olvidaré a esta mujer porque, como bien decía ella, son 18 años lo que lleva retransmitiendo la entrada, pero es que ella no nos cuenta que antes de reenviarla y emitirla para todas las radios, pues nosotros conocimos de su sapiencia porque ella se subía en una escalera y se la contaba la que estaban debajo. Entonces dijimos, bueno, el fichaje es Manolita y Manolita pues continúa y a mí eso es lo que sí que me agradaría, que a ver si se viene con nosotros aquí en la televisión, que a mí me agradaría mucho porque, como ella bien dice, esa amistad no la hemos perdido y que no venía de ahí, sino que de más. Y referente a las redes sociales, que me comentabas, pues sí, estamos haciendo un papel muy importante y yo, la satisfacción más grande que tengo es que todas las personas nos están llamando, mandando mensajes que gracias, que no están en Segorbe, pero que están viviendo intensamente este año las fiestas de Segorbe. Y es verdad, después de que termina la entrada, pues rápidamente nos vamos a colgar esos vídeos que Televisión Canal emite. También recuperamos algunos de Canal Now, de Telecinco, de Antena 3, de Televisión Española, pero desde luego La Palma la tenemos este año Televisión Canal y vamos a continuar allí. También tenemos una página que está en proyecto, que ya estamos sacando cositas gracias a María y que desde aquí pues nos estamos animando para que conozcan Segorbe, que conozcan nuestra entrada, nuestras fiestas y todo lo que acontece en esta Semana Grande de los Toros. Y desde aquí pues ese saludo a todos los del mundo que nos están viendo. Por ejemplo, Tano, que está en Colombia, pues nos mandaba ayer un mensaje diciéndonos que gracias a ello no pierde y que en octubre nos dará esa felicitación. Y muchas, muchas son las personas que nos están mandando esos mensajes. Y pues hacemos ese papel. Gracias, humildemente, que es nuestra casa. Pero bien, y oh, Santa, estoy hablando mucho, pero a mí me gustaría desde aquí pues darle un saludo a mi madre, que no puede estar con nosotros este año, pero que desde casa nos sigue todos los días. Un besico, mami. Un besico a todos los que están en casa. Y Manolita, te pregunto lo que te ha dicho Esperanza. ¿El paso a la tele? Bueno, intentaremos, sí. Atenderme una cosa. Para mí la paga más grande que tengo de radio a la entrada es cuando a lo mejor viene alguien de viaje y no le da tiempo de llegar a la entrada, para en una cuneta o se desvía un poco, pone la radio para poderme oír. Y eso creo que es la paga más grande que tengo yo en estos días. Porque me dicen, gracias a ti hemos oído la entrada, pues a lo mejor en el Juncar, a lo mejor en Jérica, según por dónde vienen, paran el coche y me escuchan. Santa, para mí eso es una paga grande. Y como dice Esperanza, a su madre le dediqué un día la entrada de dos cuando una operación muy difícil de ojos. Y este año lo ha vuelto a tener también. María, este año va también la entrada para ti. Esperanza, le preguntamos a Manolita qué hace ella por las noches, ¿te lo puedes imaginar? Pues Manolita, por las noches yo te puedo adelantar que cocina muy bien, se reúnen para cocinar y después esos buñuelos que están riquísimos. Riquísimos. Manolita, vamos a hacer publicidad porque hay mucha gente que aún no se ha enterado. Bueno, por las bolilleras de Segorbe, para tener un poco de dinero para el día de la fiesta, que viene en 1800 bolilleras a Segorbe el día de la concentración, hacemos buñuelos en la placeta de San Pedro, al lado del bar Quique, en aquel rellano de la iglesia, y hacemos buñuelos, cuatro buñuelos, un euro y una taza de chocolate, otro. Y así ayudamos para la fiesta porque hacer 1800 bocadillos nos cuesta mucho dinero. Y con la colaboración de todos podemos. Os espero todos, son riquísimos, los amaso yo y les hago el agujerito, pero el equipo que tenemos es precioso porque cada uno en su sitio colaboran, que para mí se hace sencillo y no se me hace pesado estar hasta las tres o las cuatro de la mañana por el equipo tan bueno que tengo de colaboradores que somos todas unas. Yo esta noche aterrizo allí, Esperanza, no sé lo que vas a hacer tú, pero hoy me voy a por los buñuelos. Sí, pero me trajeron una bolsita a casa. Si no podéis venir, decirme en qué sitio está, yo os mandaré. Pero tenéis que probarlos para luego vosotros decir si vale la pena comerlos o no. Así es. ¿Visteis la entrada de ayer? ¿Visteis la repetición de la entrada de ayer? Sí. La volvemos a ver para toda esa gente que se ha quedado sin verla. Vamos a hacerle un resumen de lo que ocurrió ayer miércoles en la ciudad de Segorbe con estas entradas que preparan diariamente gracias a todo un equipo de cámaras que van danzando por ahí, a la gente que está en realización, sobre todo a Virgilio Hijo, que se le ocurra y mucho. Bueno, pues ese saludo desde aquí a Virgilio y Santa, antes de despedirnos, vamos a felicitar también a mi tía Pilar que ayer fue su cumpleaños y si no se pondrá a hacer los sillas. 80, bien llevados. Muchas felicidades Pilar y ahora les dejamos con la entrada del miércoles.